Que rico es el latino, a tomar ron saca el vino Lo que llevamos en la sangre, por todo el mundo repartimos Ahora sí que se puso bueno, este ritmo muy sincero Saca a tu pareja, sácala al baile, disfruta este nuevo estreno Saca y agarra el sombrero, y apúrate que aquí te espero Ven y dile a toda tu gente, que aquí se ha formado un enredo Que rico es el latino, a tomar ron saca el vino Lo que llevamos en la sangre, por todo el mundo repartimos No importa de donde vienes, no importa el color de tu piel Somos un mundo unido, baila que baila y goza este ruido Salpa a la calle, agarra el sombrero, y apúrate que aquí te espero Ven y dile a toda tu gente, que aquí se ha formado un enredo Que rico es el latino, a tomar ron saca el vino Lo que llevamos en la sangre, por todo el mundo repartimos Salpa a la calle, agarra el sombrero, y apúrate que aquí te espero Ven y dile a toda tu gente, que aquí se ha formado un enredo Que rico es el latino, a tomar ron saca el vino Lo que llevamos en la sangre, por todo el mundo repartimos Salpa a la calle, agarra el sombrero, y apúrate que aquí te espero Ven y dile a toda tu gente, que aquí se ha formado un enredo Que rico es el latino, a tomar ron saca el vino Salpa a la calle, agarra el vino ¡Gracias por ver! Con un guión más grande, por todo el tiempo